¿Qué tal amigos de Bolivia y el mundo? Un saludo muy gentil desde Trinidad, capital del departamento del Beni, desde Bolivia, transmitiendo a través de Beni TV, 60 minutos RS. Para todos ustedes un saludo muy cordial. Momentos que Bolivia está viviendo las trascendencias de los cambios, viviendo cambios trascendentales y por ende así nosotros estamos en el día de, si lo podemos llamar así. Sabemos y como todos ustedes saben desde Europa, en otros países, en América Latina, Bolivia de un tiempo a esta parte, casi de 12 años, de 12 años de comandancia del presidente Morales, muchos de los bolivianos no están satisfechos por la actuación, es decir, por el proceder del presidente indígena, que una vez al llegar a la silla presidencial, él prometió de trabajar con todos los bolivianos, respetando el derecho, respetando la voluntad, respetando la decisión del pueblo boliviano. Sin embargo, para muchos no es lo que se pretendía o lo que había, por lo menos, él había dado o prometido a todo el pueblo boliviano. Con esto, déjeme ingresar a través de este espacio de 60 minutos, porque en la previa de lo que va a ser este 21 de febrero del año 2018, se tiene todo un país movilizado, nueve departamentos con grandes propósitos de hacer un paro nacional en defensa del voto ciudadano que se realizó el 21 de febrero del año 2016. Para ello, grandes agrupaciones, grandes partidos de oposición, en todo caso que le llama, están haciendo su bloque de resistencia para hacer un paro que les sea contundente y así, una vez más, centrar precedencia para que el presidente Morales aprenda a respetar el mandato del pueblo boliviano cuando dijo no en las urnas. Para ello, en este espacio de 60 minutos, hemos invitado a dos grandes jóvenes líderes de la agrupación Movimiento Obrero Popular del Beni, como es el MOP Beni, al doctor Humberto Bejarano Justiniano, como es el primer ejecutivo del MOP, y a don Richard Rodríguez Terán, quien es el segundo ejecutivo de esta agrupación. ¿Qué vamos a entenderla? Porque vamos a conversar con ellos de manera íntegra, de manera sincera, con un lenguaje bastante práctico, sencillo, para que el pueblo boliviano y el pueblo del mundo que está siguiendo esta señal a través de esta red social puedan entender qué es lo que ellos quieren, qué es lo que exigen, dónde apunta este trabajo de esta agrupación. Darle la bienvenida a usted, Richard Rodríguez, bienvenido acá a 60 Minutos RS, a través de Beni TV, línea digital, por supuesto, para que todo el mundo y el país nos pueda ver. Bueno, primeramente darle las gracias a Beni TV, medio digital, por la entrevista. Primeramente, darle a conocer el motivo que el Movimiento Obrero Popular se suma al paro cívico nacional, en defensa de nuestro voto de derechos y respeto del 21 de febrero, que elegimos no al señor presidente el año 2016, lo cual él nos está respetando, ¿no? Entonces, desde ahí que el Movimiento Obrero Popular se ha manifestado para que nosotros podamos organizarnos, que estamos organizados, ¿no?, para este paro cívico nacional. Primeramente, déjame decirle, Richard, esto se suma a una complementación, tal como Plataforma Ciudadana, el MOC ha nacido también, así, similarmente, con estas conexiones, las coyunturas laborales, es decir, con obreros, campesinos, ¿quiénes son los que integran ahí en esta parte? El Movimiento Obrero Popular se caracteriza por toda la clase obrera. Ya, el año, el 11 de enero del 2011, nosotros todos nos reunimos, los que estamos siempre en el ruro del trabajo, del esfuerzo, de ponerle un granito más de arena al país en nuestro trabajo. Entonces, de ahí es que todas las organizaciones nos hemos unido, y se ha llamado, denominado el Movimiento Obrero Popular. Hasta este momento, ¿cuántas personas son las que están integrando, básicamente, en esto, haciendo un resumen general de lo que es el MOC? El Movimiento Obrero Popular tiene una estructura, ¿no? Hay bastantes dirigentes, digamos, sector mototaxi, sector carpintero, sector albañil. Entonces, abarca todo, y todos somos, conformamos al Movimiento Obrero Popular. Esto ha nacido como una iniciativa, como lo decía al principio del programa, con esta necesidad de hacer respetar al pueblo boliviano. Pero, ¿se ha pretendido llegar a las esferas afuera del departamento veniano, digamos, tener conexiones también con otros departamentos para que esto vaya creciendo? ¿O por el momento lo están dejando de este lado, acá, nomás, en esta región, en la región oriental? Sí. Ahora estamos al frente de lo que se dice el Movimiento Obrero Popular veniano. Ya, especialmente, estamos nosotros acá, Trinidad, que es lo fuerte. Ya, entonces, nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es luchar por los derechos, no derechos de la democracia. Si bien es cierto que el año 1982, que hace 36 años empezó la democracia, pero a partir de esa pauta del año 1982, entonces, hubieron dictaduras y golpes militares, no, golpes de Estado. Ya, entonces, nuevamente se volvía a la democracia, se restauraba la democracia. En este caso, el señor presidente Morales, entonces, él no está, está haciendo lo mismo, similar, pero utilizando al TCP. Ya, estaba utilizando, digamos, quiere imponerse a la fuerza. La democracia se denomina en que los ciudadanos tienen el poder del voto. El ciudadano elige a sus autoridades. Entonces, el señor presidente creo que no tiene claro, ¿no?, que nosotros elegimos no. Ya, la gente, el ciudadano dijo, no, señor presidente, basta. Y eso, claro, es lo que se presenta vulnerando. Sí, se quiere vulnerar la democracia. Bueno, usted como ejecutivo, y hablámoslo, y lo digo conmigo más todavía, porque también nos dejo de ser ciudadano, usted como ejecutivo, como parte sindicalista ya de esta agrupación, ¿qué es lo que más o menos, como ciudadano, le pregunto yo, cree que el gobierno ha pisoteado los derechos? Sabemos que han habido muchos en el tema, por ejemplo, de los fondos indígenas, que sea el tema de Gabriela Zapata. Hay muchas cosas que a los bolivianos les ha, como se dice, vulgarmente le han emputecido. Entonces, la gente ya, de un momento a otro ya, Evo Morales ya no, como que aquí ya no entra ya esta situación. Bueno, nosotros hemos escuchado al señor presidente, ¿no?, que en el año 2005, cuando se postula por primera vez, lo más fuerte que él decía era, no a la continuidad, esa fue su campaña más fuerte, no a la continuidad, no a la reelección, no a una persona que gobierne 15, 20 años o dos gestiones. Entonces, nosotros desde ahí es que nosotros vemos que el gobierno miente. Es lo que hace es mentirnos. Y en cuanto al fondo indígena, hubo más corrupción. Él dijo que iba a terminar la corrupción, sin embargo, más lo están centralizando los poderes, para de ahí no le llegue la justicia. Entonces, el señor presidente está haciendo algo, le está dañando al país, lo está centralizando. No hay quien fiscalice, no hay quien meta preso a ellos mismos. Entonces, siguen libres. Ya ven el caso de la señora Demencia Chacollo. Ya, la verdad es que ha robado harto y sigue libre. Definitivamente la perpetuidad hace mucho daño. Es decir, como dice un dicho por ahí, que aprende un tipo a comandar mucho y el pueblo aprende más a obedecer cada vez. Entonces, está la situación por la cual el movimiento obrero popular del Beni está también a la diestra, es decir, para sumarse a estas movilizaciones que se prende el día de mañana ya, el 21 de febrero. Acá en Trinidad harán lo propio. Y para ello, se suman así distintas organizaciones. Bueno, y continuando, queremos agradecer a todos nuestros compatriotas que están repartidos, diseminados en distintas partes del mundo. A toda esa gente que nos da el like, a la gente que nos da el apoyo desde España prácticamente, los españoles, residentes bolivianos que están allá haciendo hincapié también, porque hay mucha gente que va en contra de este gobierno. Ya estábamos con el doctor Humberto Bejarano para que sigamos engranando más acerca de este movimiento obrero popular. El Beni, doctor, bienvenido a nosotros para el programa 60 Minutos. Gracias por la invitación a este prestigioso medio denominado Beni TV Digital, por la invitación. Muy bien, doctor, sigamos acotando lo que decía Richard Rodríguez. Este movimiento que queda claro, queda bien, bien despejado, la ideología que tiene, la mentalidad de hacer respetar los derechos de los bolivianos, porque es una agrupación más que está en contra de los atropellos que está cometiendo el gobierno, según ustedes así lo están manejando. Sí, efectivamente, como ya mencionó mi compañero Richard Rodríguez, el segundo ejecutivo del movimiento obrero popular, esta organización ciudadana compuesta por diferentes sectores del trabajo, como mototaxistas, albañiles, mecánicos, trabajadoras del hogar. De manera independiente. Aquí no hay una política o un partido que ustedes los apoyen, son independientes. Independientes. Sí, eso es bueno dejarlo en claro, doctor, porque seguramente el partido oficialista van a decir ustedes, no, pero si son un grupo que son pagados, porque aquí no lo dejan de mencionar hasta al ingeniero Ernesto, otros políticos, pero si son pagados por Samuel Doria Medina. Ustedes son independientes, han nacido, se han forjado de manera unánime, solos. Sí, el movimiento obrero nace de la necesidad clamorosa de los trabajadores que se encuentran actualmente, digamos, desprotegidos y olvidados por las diferentes autoridades en ejercicio y que han pasado, digamos. Hay que resaltar que este movimiento, como dijo mi compañero, nace el 11 de enero del 2016, producto de un grupo de estudiantes, también universitarios que, si bien es cierto, practicaban el estudio, pero también pertenecían a diferentes sectores laborales. Entonces, y cansados nosotros de ser escalera y ser utilizados por los partidos tradicionales, es que decidimos unirnos y formar este instrumento político para ser los portavoces de la necesidad de los trabajadores. Pero desde un momento a otro, con la participación del movimiento al socialismo a la cabeza del señor Evo Morales, el año 2005, cuando se presenta él por primera vez con la propuesta crítica que él manifestaba de que él no estaba de acuerdo con la reelección de algunos partidos políticos, de algunas agrupaciones ciudadanas que se perpetuaban en el poder. Eso yo recuerdo bien, y mis compañeros y el pueblo veniano, trinitario y boliviano, recuerda bien que era una de sus propuestas más fuertes que él tenía. Y como consecuencia de eso, el 2019, cuando se modifica totalmente la constitución política y que el Estado, pues queda establecido en el artículo 168 que el presidente y la presidenta su duración serían cinco años y podían ser reelectos por una sola vez. Pero desde un momento a otro hemos visto que el presidente Evo Morales se ha olvidado de su principal propuesta. Y eso nos da a entender nomás de que cuando uno se sienta en el sillón del poder, pues le había gustado, ¿no? Entonces es por eso que nosotros actualmente estamos en desacuerdo y creemos y consideramos como movimiento obrero popular de que se pretende mutilar la democracia actualmente. Evidentemente, doctor. Doctor, usted tiene conocimiento también de algún ministro que ha salido también en la televisión, indicando que ellos harán una grande o una magna concentración. Bueno, buscan la proclamación directa al día de mañana también. Entonces esto como que por ahí va a causar algún choque de enfrentamiento, aunque no lo creemos así. Pero la pena y la lástima es por muchas familias que pueden quedar con luto. Entonces habría que ver la situación. Mañana se declara un paro. Ustedes apoyan Plataforma Ciudadana, Partido de Oposición, realizan un paro. El Movimiento Socialismo y sus bases, sus organizaciones, le llaman también a una gran concentración masiva en grandes puntos de los nueve departamentos en busca de dar un apoyo, un respaldo a la continuidad del presidente Morales. Sí, particularmente por los medios de comunicación he visto la aparición de un ministro, pero la verdad no conozco su nombre porque muy pocas veces lo vemos por nuestro departamento, sobre todo por nuestro pueblo. Y sí, he escuchado por diferentes medios, por diferentes sistemas digitales, digamos que están convocando a la concentración. Y eso es para provocar al pueblo, no eso es para tratar de confundir al pueblo. Pero el pueblo ya no es tonto. El pueblo sabe lo que es lo que pretende el actual gobierno. Y esto también yo quiero hacer un llamado al gobernador del departamento del Beni, pues que no insite a la violencia, que no saque a los trabajadores públicos para pretender agredir al pueblo veniano. Yo quiero hacerle recuerdo al gobernador de que precisamente en el departamento del Beni se obtuvo el mayor porcentaje de Bolivia. Obtuvimos el 60% de la población veniana, le dijo no a la reestructuración del presidente Evo Morales. Que si él no tiene el valor de defender ese porcentaje de la mayoría, entonces que no insite a la violencia, que no saque a la gente para amedrentar o hostigar al pueblo veniano. Y también yo quiero hacer énfasis de esto cuando se habla de democracia. Hay que entender bien de lo que es lo que se entiende la democracia. Como dijo anteriormente mi compañero Richard Rodríguez, de que la democracia pues en el entendido que es el poder del pueblo, el poder que le otorga, es un sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo. En el pueblo puede elegir democráticamente a sus autoridades. Y prácticamente el 21 de febrero del 2016, el presidente Evo Morales desafía la constitución política de Estado, desafía al pueblo veniano para su reelección, siendo de que ya él mismo había establecido en el artículo 168 de la constitución política de Estado de que solamente podía reelegirse por una sola vez. No hizo caso. Y en diferentes medios sociales podemos ver de que él manifestaba a voz en cuello de que él iba a respetar el voto de la mayoría de los bolivianos. Pero no fue así. Entonces, ahora pretende imponernos por la fuerza su candidatura. Y eso no es democracia. Como anteriormente decía mi compañero, en los años 60, cuando daban los golpes de Estado, cuando los gobernantes se imponían a la fuerza por la fuerza militar. No hay ninguna diferencia en relación a lo que estamos viendo actualmente. El presidente Evo Morales se está imponiendo a la fuerza utilizando al Tribunal Constitucional para imponerse, siendo que democráticamente el pueblo boliviano, y en especial el pueblo veniano, le dijo no a la reestructuración. Y vemos que hace todo lo contrario. Bueno, aquí hay cosas que no me jodan cuando se juega el gancho, porque las cosas ya no están malas de los anotadores. Es decir que, bueno, a Bolivia le dijo no, la mayoría de los votos, doctor, salga otra vez y, bueno, sus llamadas bases sociales, sus agrupaciones sociales, le ditan nuevo o nuevamente, tiene que continuar, porque el proceso de cambio tiene que seguir. Y entonces, ¿qué quiere que haga él? Si el pueblo lo pide. Entonces, parece que hay una careta o algo que no cuadra en esta situación. Ni técnicamente, ni como le podemos llamar a esto, ni civilmente, porque yo, como le digo, si hay una ley que reunía y que él no puede, decía, ya no puede estar recosturándose, sin embargo, las llamadas bases sociales que lo están eligiendo, según así lo hace, entender él. Sí, precisamente yo quiero hacer una interpretación de lo que establece el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, donde claramente establece de que el presidente o la presidenta y vicepresidente durará en su mandato cinco años y podrá ser reelecto. Pero, sin embargo, ellos, el movimiento y sus organizaciones, usan como pretexto de que ha sido el presidente que más obras ha hecho, y que, por lo tanto, tiene derecho a ser repostulado. En ese artículo, en el análisis de este artículo, no habla, pues, de que si el presidente o la presidenta que más obras haga, podrá ser repostulado. O sea, aquí es claro. Terminará sus cinco años, podrá ser repostulado una vez más, y no habrá pretexto alguno para repostularse. Y rescatando nosotros al pensador Montesquieu, un filósofo Montesquieu que decía de que la perpetuación en el poder como consecuencia en el futuro da la tiranía. Es por eso de que el movimiento obrero veniano es parte también actualmente ahorita de la coordinadora en defensa de la democracia por el Beni, se ha sumado a este paro cívico. Y no solamente, hay que poner en claro, que no solamente en protesta por la perpetuación que pretende hacer el presidente, sino como un llamado de atención a toda persona, a todo partido político, a todo gobierno que en el futuro pretenda perpetuarse en el poder, pretenda mutilar la democracia. Que sea un llamado de atención, que nosotros los bolivianos no somos tontos, y que vamos a salir de las calles para defender a la democracia y defender la libertad para que nuestros hijos puedan vivir también en esa dinámica, en ese sistema democrático libre. Ya lo hace propicio a todos ustedes que el movimiento obrero de Beni es una distancia que dura, no nació para un tiempito, un año, un tamaño, continúa, tiene una continuidad, y que de aquí para adelante las decisiones que se tomen en toda esa línea de defensa a la democracia boliviana, ahí estarán vigentes ellos como un movimiento obrero popular de Beni, entre otras instancias de resistencia. Porque me imagino que no solamente es mañana el paro que ustedes van a apoyar, sino que todas las decisiones que de manera enorme vayan tomando otros cuerpos, otros grupos, en defensa del país, ¿verdad? Sí, precisamente como le manifesté, somos parte de esta coordinadora, las decisiones que se tomen en conjunto en defensa de la democracia, en respeto al voto popular de la mayoría el 21 de febrero del 2016, el movimiento obrero, no lo dice Humberto Bejarano, no lo dice Richard Rodríguez, sino que lo dicen la mayoría de las personas trabajadoras que día a día salen y le dan a la espalda al sol, le dan la frente al sol para ganarse de pan de cada día. Vamos a estar dispuestos hasta las últimas consecuencias para poder rescatar esa democracia que se instauró, como anteriormente dio mi compañero, el 10 de octubre del año 1982. Y no vamos a dejar que se pierda. Una vez más digo, no solamente estamos contra este gobierno, sino contra cualquier gobierno que pretenda perpetuarse en el poder. Y si valga la oportunidad, también quiero hacer un llamado a todo el pueblo veniano, el pueblo boliviano, trinitario, a mis hermanos residentes, compatriotas, que están fuera del país, que están en España, que están en Italia, que están en Brasil, que están en Chile, que están en Perú, que se sumen a esta fuerza, que se sumen a la distancia. Y agradecerle también por las diferentes manifestaciones que han realizado y que hemos visto por diferentes medios de comunicación. Gracias también por el apoyo. Y convocar a mis compañeros, obreros, albañiles, mecánicos, amas de casa, carretoneros, que mañana nos pronunciemos, que salgamos a las calles de manera pacífica, hacer diferentes actividades para demostrarle al país entero, al mundo entero, de que no estamos de acuerdo con la dictadura. El Comité Cívico de Santa Cruz le ha informado de que a partir de la medianoche de hoy 20, martes, se estarán ya con las primeras actividades de bloqueo en Santa Cruz. No sé si lo irán a hacer acá de la misma hora. Pero, doctor, quiero preguntar porque siempre es bueno titubear en esta parte. Mañana, ustedes proponen su paro haciendo bloqueos en diferentes puntos de las arterias de la ciudad de Trinidad. Si en caso se llegara a agredir como en la anterior vez que se hizo el paro cuando en la protesta por el apoyo de los médicos por ese artículo que estaba en contra de la vulnerar también los derechos de los ciudadanos, hubiera un roce, la madre, como usted decía, personas de la gobernación, gente que estaba borracha, empujando a ancianos, niños que estaban trancando. Si mañana sucediera lo mismo, doctor, ¿qué haría la culpa sobre quién? ¿Sobre el movimiento socialismo? Porque tengo entendido que ustedes han apuntado una línea, han hecho un delineamiento de que van a respetar para que ustedes lo respeten también. O sea, que ustedes no van a recibir ninguna clase de agresión, pero si hubiese así, alguien va a estar registrando ahí y todo esto vendría a ser culpa del movimiento socialismo, tengo entendido. Sí, precisamente mañana nosotros, como ya le manifesté, es un paro totalmente pacífico, estamos en nuestro derecho de defender lo que nosotros creemos que se nos ha vulnerado, que es la democracia y el respeto popular. Nosotros mañana vamos a salir con banderas blancas a bloquear la calle y todo acontecimiento vandálico que pueda suceder, bueno, la culpa pues la tendrán el movimiento socialismo y las autoridades aquí presentes que están instando a salir por las calles, a desbloquear y como siempre por la fuerza querer imponer lo que ellos consideran conveniente para ellos particularmente. Y como yo y como manifestaba uno de mis compañeros en una asamblea que tuvimos precisamente hoy de que hay dos clases de patriotas, los patriotas que defendemos a nuestro pueblo, a nuestro país y los patriotas que defienden a un gobierno. Y nosotros nos consideramos pues patriota que defendemos los intereses del pueblo, que defendemos los intereses de Bolivia. Porque eso en realidad ocurre, ¿no? Que hay quienes agarran una bandera de un partido político y gritan a cuatro vientos que viva mi presidente, dicen, bueno, y otros quienes están haciendo vanguardia también por cuidar el derecho de los... Porque esta lucha yo me imagino y lo pienso así que es para nuestras futuras generaciones, tenemos nuestros hijos, hijos de nuestros hijos que a la darga postresis esto se convierte en una Venezuela, ni ustedes, ni yo, ni él vamos a estar con tiempos de paz, sino que viviendo en sus obras. Fíjese usted un espejo ahí en Venezuela y no es que yo me vaya por ese lado, pero las cosas como están marchando así, creo, yo lo que tengo entendido como comunicador, trabajo no hay, yo no sé de dónde se habla las bondades económicas, que habla el ministro de Economía, trabajo no hay, la yascura no está pateando en el chavo, ya, entonces, esa situación agrava o se preocupa y por eso es que se defiende a cuatro vientos esta situación de todos los bolivianos que se dice en una conferencia, se dice en un púlpito, es decir, desde el gobierno de que estamos en una bonanza importante como uno de los países elegidos, con una muy buena economía, pero la plata, pregunto, ¿dónde está? ¿ya? La plata no está, como le digo, la yascura no está sopapeando en echado y está la situación, ahí está mucha gente que se va a Chile, esa es una pregunta bien clara, ¿por qué la gente se va a Chile, se va a Argentina, hacer, hacer ultrajo y trapo trapeador de otra gente extranjera? Entonces, eso es lo que preocupa, doctor, y bueno, mañana ojalá que Dios dé la bendición a todos quienes luchan por una causa que se crea justa y que, bueno, pasen sin ningunos mal sabores y que de una vez el mundo entero sepa pues la situación como se vive aquí en el país boliviano. Una vez más, quiero aprovechar la oportunidad para convocar a todos mis hermanos bolivianos, venianos, trinitarios, que juntos, mañana, sin distinción de colores políticos, de partidos políticos, de agrupaciones políticas, junto por defender los derechos de todos. El poder a la democracia se la da el pueblo y el pueblo sin distinción de partidos políticos, mañana salremos a las calles a defender lo que nosotros consideramos que es la mutilación a la democracia. Gracias por su... A los hermanos, a los compatriotas allá en otras partes del mundo, un abrazo, mucho cariño, de acá le cuento que Beni está lindísimo, pese a estos azotes de la naturaleza que tenemos, estamos azotados por todos lados en el tema de la inclemencia del tiempo, llueve mucho, hay amenaza de inundación, pero a comparación de los otros años le cuento que parece que el agua nos va a dejar de tentar hasta ahí nomás, a Dios gracias ojalá, porque ojalá que Dios también sea camba y sea piedra de nosotros, así que decirle a los hermanos que están asentados, diseminados en otras partes del mundo, que tienen familiares acá que preocupan la situación, pues bueno, hasta el momento pareciera que el agua se va deteniendo, pero cualquier tema que sea de emergencia nosotros vamos a estar informando aquí a través de 60 Minutos a través de Beni TV para Bolivia y el mundo entero. Muchas gracias, les habló José Luis Zavala Álvarez en complementación con todos los hermanos que están en otras partes del mundo. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, permiso.